Bien, estamos en la comunidad de Villingenio, estamos a contorno del relleno sanitario, estamos haciendo una inspección ocular para poder verificar unas posibles áreas de intervención con la dirección. Sí, como le digo, estamos conociendo ahora los perímetros exactos para ver, como les decía, sitios de intervención donde podamos forestar, digo, 10 hectáreas para que podamos empezar a forestar. Lo que vamos a hacer son los plantines de pinos a dietas, pinos aclimatados, pinos ciprés, quisguaras, entre otros más que estén para estas bajas temperaturas, tienen que estar bien aclimatadas, ese tipo de especies vamos a poder hacer la siembra correspondiente o el plantado correspondiente. Vamos a utilizar cisternas, tenemos agua y hay vertientes por la parte de arriba, vamos a tomar esas acciones, un apoyo técnico bien expresante para que, o sea, no es imposible, una plantita puede dar en cualquier lugar siempre y cuando tengamos el cuidado correspondiente.